Ser madre es dar amor incondicional. Ser esposa es luchar juntos día a día. Ser mujer no es fácil. A veces me olvido de lo más importante. Yo. Toca, explora y observa tu cuerpo. El cáncer de mamá puede ser curable si se detecta a tiempo. Porque me quiero ver bien por dentro y por fuera, me cuido. Seracom, a favor de la lucha contra el cáncer de mamá.